Desecada para su aprovechamiento agrícola... ...sólo la gente mayor de la Janda en Cádiz... ...guarda en su memoria cómo era la laguna más grande de España. La pandemia ha golpeado con dureza... ...al sector de la educación ambiental... ...que en Andalucía emplea a más de 5.000 especialistas. Existen multitud de aves que crían y viven en nuestras ciudades... ...los aficionados a la ornitología... ...pueden cultivar esta pasión en parques y jardines. Música